¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo! ¡Pues bueno gente! Nuevo mini vídeo rápido hablando de las penenotas del parche de la temporada 18 de Apex Legends. Vienen muchos cambios y aquí vamos a tratar los cambios a las armas y tal y lo que hemos visto en el nuevo trailer de Apex, que por cierto me parece espectacular. Para mí uno de los mejores que han hecho en los últimos... bueno, en las últimas cuatro temporadas, la verdad. Si no lo habéis visto, por aquí atrás lo estaréis viendo, pero mejor os lo dejo aquí abajo en la descripción para que vayáis a verlo. La gran parte de cambios han sido filtrados por un... bueno, por un youtuber inglés o americano llamado The Gaming Merchant y yo os lo traigo directamente en español. También aquí abajo en la descripción tendréis su canal para que os paséis directamente porque dice cositas interesantes. Pero bueno, os lo traduzco prácticamente todo en este vídeo. Lo primero de todo, ahora ya hablaremos del trailer y tal, vienen o vuelven las rondas disruptivas o disruptoras, mejor dicho, para la Alternator. No sé si os acordáis pero eran este... bueno, era este accesorio que se le podía poner a Alternator y prácticamente te quitaba todo el escudo de tres o cuatro balas. La verdad que era espectacular porque lo que hacía este accesorio en concreto era aumentar el daño que le proporcionabas a los escudos. Es decir, que si normalmente le quitabas trece por disparo a un escudo, pues con esto le quitabas dieciocho. Era algo bastante potente. Pues bueno, vuelve para la Alternator y la sorpresa es que también viene para la Peacekeeper. Es decir, que la Peacekeeper también tendrá esta ronda disruptora. Lo segundo es un bufeo a la Mastiff, que dice que ahora será más fácil que los cartuchos o los que vienen siendo los perdigones den porque al parecer han puesto que sea... bueno, no sé muy bien cómo traducirlo al español, pero bueno, que ahora es mucho más fácil disparar con la Mastiff y que estos perdigones le den al enemigo. Luego la R99 ha sido nerfeada, le han quitado otra vez una bala por cada cargador. Es decir, si a día de hoy tiene 27 balas el cargador moderado, pues tendrá 26 y así. Vamos, que el típico nerfeo que siempre se lleva en todas las temporadas, este... bueno, esta arma, este subfusil, la R99 siempre le quitan una bala o le quitan un punto de daño, la verdad. Y luego la Prowler, que creo yo que es lo más importante, por fin, mi arma favorita de todo el juego, va al pack de supervivencia, pero no solamente esto sino que va al pack de supervivencia con el selector de fuego. Por fin después de... yo que sé 10 o 12 temporadas, por fin envuelve el selector de fuego, pero únicamente para la Prowler. ¿Qué es el selector de fuego? Para la gente que no lo sepa hace que este arma, que es habitualmente de ráfagas, pueda ser de forma... o bueno pase directamente a una forma automática. Recuerdo que la Prowler en su día, con este selector de fuego era prácticamente imparable. Me encanta que hayan vuelto a meter esto. Luego se habla también de la Nemesis. No va a haber ningún tipo de nerfeo a la Nemesis esta temporada 18. Según dicen los desarrolladores, está bastante bien balanceada y no le van a cambiar nada. A lo mejor en la temporada 19 sí, pero ahora mismo no. Y luego lo más importante, el rifle de cargas, que como habéis visto se ha llevado un pequeño nerfeo, pero a la vez es un bufeo raro. Es que ahora el nerfeo, como habréis visto a lo largo del tráiler, ahora tienes que esperar para que puedas hacer daño como tal. No sé si os acordáis que a día de hoy el rifle de carga, si disparáis sale como este rayo que quita vida. Bien, pues esto lo han eliminado y ahora tendréis que esperar estos 3 segundos, 2-3 segundos para que el disparo le dé completamente. Según se habla, cuanto más lejos estés del enemigo, más daño vas a hacer si obviamente le pegas la bala. Así que, bueno, como habréis visto en el tráiler, lo habré puesto por aquí en bucle y tal, así es como funciona el nuevo rifle de cargas. Y ahora, bueno, prácticamente vamos a hablar de lo que hemos visto en el tráiler, que no ha sido poco y es que, como habréis visto, el arma legendaria, bueno, sí, la skin legendaria del pase de batalla de esta temporada será la de la EVA 8, que estaréis viendo por aquí en pantalla. La verdad, está bastante bien, me gusta. Luego también habrá un recolor para la reliquia de Revenant, que por cierto, el nuevo Revenant yo ayer me quejé más o menos de las habilidades, pero vistas hoy en el tráiler, la verdad es que me parecen bastante espectaculares. Yo no sé muy bien cómo funcionarán a lo largo de la temporada, pero este tráiler ha funcionado muy, muy bien. Ya os digo que no esperaba para nada a ver, eso, todo el tema este de ver a un Revenant tan potente. Luego por aquí atrás estáis viendo que las skins que estarán del pase de batalla, nos imaginamos, son la de Pathfinder, que estáis viendo por aquí, la de Maggi, también está de Valk, de Caustic y de Octane. Y además también esta, que parece mucho de Bangalore, pero no, es de Maggi. Y estas serán las skins que estarán pues obviamente en el pase de batalla. La de Pathfinder y la de Maggi son de carácter legendario, y la de Valk, Caustic y Octane son de carácter épico. Luego habrá un nuevo evento de colección llamado Death Dynasty, algo así como Dinastía de la Muerte, con todas estas skins de todas las leyendas, como Vante, Seer, Loba, Rampard, Ash, Grave, si no me equivoco, Octane, Crypto, Caustic y Catalyst. Estas son todas las skins que estarán disponibles en este evento de colección, que obviamente van a traer, o va a traer la reliquia de Revenant, el recolor, realmente. Así que bueno, prácticamente esto sería todo del trailer. Yo creo que esta temporada, este nuevo Revenant va a estar bastante potente. Además, que como habréis visto a lo largo del trailer, ya sabéis que los trailers suelen ser mejores los que están jugando y tal, pero sí que es cierto que me ha sorprendido bastante lo bien que puede funcionar en partida. A lo mejor, incluso esta temporada, juego más con Revenant que con Lifeline, que últimamente ya ni prácticamente estoy jugando con Lifeline porque es una leyenda que no está teniendo ni cambios. Así que ya estaría. Me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre todo esto, si os gustan todos los cambios que van a venir al juego y tal. No hablamos del tema de mixtape y eso que aparece en el trailer porque ya lo comentamos ayer, pero bueno. Y ya está. Decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto. Y sin más, me despido. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.